Cuando fue cuando entré a la universidad, fui con una psicóloga, que era psicoterapia, y sí, o sea, estudió psicología, daba clases de psicología en la Universidad Marista, aquí en Guadalajara. Fue mi primer terapia, ¿no? Yo no sabía nada de ir a terapia. De hecho, yo antes de eso, pues aún quedaba un poco de esa idea de que la terapia era para loquitos. Bueno, ya se fue esa idea, pero no sabía. Entonces, cargado a esto como esta presión económica de decir, a ver, tengo tanto dinero, ¿para qué me alcanza? Entonces, pues la terapeuta me decía, no, pues es que tengo que hacerte varias sesiones de evaluación, a ver qué pedo con tu proceso. Entonces, ya ha pasado la evaluación y no me decía realmente cuántas sesiones más iba a necesitar, ¿sabes? Entonces, no lo digo que lo hagan, a lo mejor si no sé, no digo que lo hagan por mal pedo, por querer engancharse y sacar mucha alana y lo que sea, pero pues uno, tanto como cliente, porque a final de cuentas eres cliente, ¿no? Como persona, es como de, bueno, ¿cuándo va a acabar mi proceso? O sea, ¿qué pedo? Quiero que me digas, como el doctor, güey, que te dice, no, pues tómate esta pastilla tantos días, o ven a rehabilitación tantos días, tantas semanas, tantos meses, no había algo claro. Pero ya dejé de ir, precisamente por temas económicos, era como de, bueno, ya me ayudaste, no sé qué siga, ya, bye. Ahorita estoy yendo otra vez con una psicóloga diferente, también en psicoterapia. También creo que está estudiada, o sea, de hecho, es maestra del ITESO, o bueno, ahí está en el ITESO. Pero es lo mismo, ¿sabes? No hay como una fecha delimitada, no hay como, necesitas esto. O sea, digo, vamos empezando, apenas he ido creo que a dos o tres terapias, pero, o sea, me hace dudar, me hace traer un choque, no sé ni cómo describirlo. O sea, para empezar, ¿cómo puedes buscar una terapia adecuada para ti? Porque yo creí que simplemente era como, ah, pues ve al psicólogo y ya. Y el psicólogo, pues te escuchaba, te aconsejaba, etc, etc. Psicoterapia, supongo. Pero, o sea, ¿qué le dirías a alguien como yo? A ver, tienes que ir con este especialista, o se llama esto lo que tú necesitas, o simplemente, así es la psicología y aguántese. O sea, ¿qué pedo? Porque hay mucha gente como yo, o que desconoce más, que ni siquiera ha ido ninguna vez a terapia, que no sabe nada. O sea, ¿cómo le explicarías a alguien este mundo de la terapia? Ok. Pues es que, obviamente, yo lo primero que recomiendo, pues es, vea, un proceso de psicoterapia, donde la técnica o las técnicas que usa el psicoterapeuta, pues estén probadas, ¿no? Y en cuanto a eso que dices de la duración de los procesos, pues sí, suele ser algo incierto, pero uno, como psicólogo, desde que hace la planeación, más o menos puede estimar el número de sesiones que va a necesitar la persona. Ok. Ya en el trayecto, pues se van viendo avances, y se va viendo, pues, si a lo mejor es un poco más breve, más largo. Por ejemplo, tengo colegas muy buenos que en cuatro sesiones sacan un paciente. Te arreglan. ¡Wow! Pues sí, yo quiero, güey. ¡Qué buen pedo! Depende también de la severidad, o sea, las características del paciente. Sí, completamente. Pero no crees, aparte como terapeuta, si eres muy chingón o no, o depende de tus procesos de trabajo, puedes decir cuánto te va a tardar un paciente. Pero yo creo, salvo tu mejor opinión como terapeuta, o sea, que decirle a un paciente, ¿sabes qué? Vas a necesitar ocho sesiones, que a lo mejor van a ser más o menos. Pero ya el hecho de que le digas, te va como programando, no sé si es tipo efecto placebo, o simplemente que te programas, a decir, ok, ya voy en la cuarta, voy a la mitad de mi sanación, séptima, ya casi acabo, voy, ya casi estoy listo. O sea, es como un apoyo, ¿no crees? A que el paciente mejore. Totalmente. Sí, y que tenga certeza, porque si no es, pues llevo ya trece sesiones, pero no sé. Yo conozco gente que lleva meses o años. Pues sí, yo conozco un colega que en psicoanálisis lleva ocho años. Y no llega a ningún lado, supongo, porque... Pero eres muy feliz. Sí. Ah, bueno. Hay ya ni qué decirle, ¿no? Pues lo que te digo, a algunos les sirve. Ok. Para algunos les convence, les sirve. Pues bueno, y tienen la economía de estar pagando cada semana, ¿no?